Ingeniero, desde que están radicados en Dianfunes, ¿cuántos intendentes, legisladores y autoridades se llegaron por el predio? De los tres años que tenemos aquí, ninguno, ni legisladores, ni intendentes. El único que nos ha acompañado en esto ha sido el señor Amati, que a través de él y de unos planes de trabajo de la Nación, nos facilitaron a nosotros y de ahí pudimos sacar los empleados que realmente tenemos hoy día aquí trabajando en la planta. ¿Por qué la cooperativa de Dianfunes, la cooperativa de luz de Dianfunes, no compra, no repara, ni mantiene sus transformadores en esta empresa? Mire, anteriormente en la gestión del otro consejo de administración, la verdad que nos daban trabajo, eso nos da la posibilidad de poder pagar las facturas de energía y a veces reparamos varios transformadores, pero desde que está este consejo de administración no tenemos ni mantenimiento, ni reparación, ni fabricación de transformadores que le podamos vender a la cooperativa más allá, de que sabemos nosotros que hemos cotizado y hemos cotizado más bajo que otras empresas y se lo han dado a otras empresas. Bien, ¿usted fue a hablar con las autoridades de la cooperativa? Nosotros hemos ido a hablar en función de la factura que tenemos de energía, porque bueno, acá estamos pagando 13, 14 mil pesos cuando antes pagábamos 7 o 8 mil pesos. Bueno, entonces también buscamos el trabajo de acá, más allá de ver el tema de que los empleados que buscamos nosotros son de acá, de la localidad. Nosotros no estamos buscando en cualquier otro lugar gente de que no sea de acá y le damos toda la posibilidad y la oportunidad a los jóvenes del pueblo. Cuando me dice que compara los precios y sus precios son mejores que los de otros lados, ¿a quién se refiere? ¿A dónde compra la cooperativa de Dianfune? Mirá, la cooperativa de Dianfune, yo sé que hay un transformador que han puesto aquí en la zona donde se está haciendo el predio este que va a ser la estación de servicio, todo lo que se está viendo al frente de lo que es nuestra fábrica. Le han comprado un agente de Marcos Juárez cuando nos pueden comprar a nosotros. Y suponete que tuviéramos nosotros un poquito más alto que ellos en el precio, que sabemos que no, porque nosotros tenemos muy buenos precios y sabemos que estamos por debajo. La conveniencia creo que es dejar las cosas en casa, trabajar para la gente de aquí y no comprar afuera. Y bueno, a nosotros no los dan los transformadores porque se lo dan o a Villa de Soto o se lo dan a Quilino. La mayoría de los transformadores lo pasan directamente a Quilino. ¿Duele ese espaldarazo? Y a nosotros nos duele, nosotros tenemos muchísimo trabajo, pero nos duele porque la gente del pueblo vive acá y trabaja acá. No trabajan en Quilino, trabajan acá. Entonces la cooperativa tiene que ver un poquito el tema y visitarnos la gente del Consejo de Administración tampoco conoce lo que es el taller de transformadores. ¿Existe la posibilidad de llevarte esta empresa a Villa de Soto o a Cruz del Eje? Me contabas eso fuera de micrófono. Nosotros hemos tenido visita del Intendente de Cruz del Eje para que nos radiquemos sobre la ruta 38. El gobernador de la provincia de Rioja, nosotros conversando directamente con él en su oficina, nos ponen en la Rioja, los galpones, camión, grúa, si nos queremos instalar allá y llevar todo el taller de fabricación y reparación para allá. Y ahora estamos por instalar otra empresa que es de la misma de Big Tram junto con un agente que está en Santiago del Estero para llegar a trabajar hasta Jujuy porque esta otra empresa fabrica postes de cemento y quieren poner una fábrica de transformadores junto con nosotros así que la semana que viene estamos ultimando los últimos detalles para instalarnos también en Santiago del Estero. Eso que no nos lleve a nosotros a decir nos vamos de acá e instalamos todo en Santiago del Estero y nos quedamos allá, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ustedes.